¡Hola! Somos el Equipo 3, Carlitos, Marcos, Romy, Milly y estamos participando para el For Fan Festival Dance, ya que estamos presentando nuestra coreografía de reggaetón. Queremos agradecerles a todos ustedes por todos sus votos y esperamos que les guste nuestra corea. ¡Un beso! ¡Que lo disfruten! ¡Chau! ¡Un beso! ¡Que lo disfruten! ¡Un beso! ¡Que lo disfruten! ¡Un beso! ¡Que lo disfruten! ¡Grave! Gracias.